Realmente desde que asumí, no pienso nada más que en dar lo mejor de mí y conseguir logros que la gente que confió en mí quede contenta. No, me sorprendió mucho, me dejó muy satisfecho su nivel. Es un jugador que tiene particularidades que ya casi no se ven un volante de contención. Es muy limpio, hace faltas, pero solo las necesarias. No es violento y cuando la recupera ya tiene todo pensado lo que va a hacer. Sí, no hay goles que te duelan más que cuando tú lo previenes. Y lo prevenimos, Isidro estaba con la marca y en el último momento soltó la marca. Y había hecho dos cierres espectaculares con el mismo jugador fresco que había entrado Wallace. Y en esa se durmió un poquito, no lo picó y bueno. ¿Dan los jugadores un porcentaje más en la selecta que estando con sus clubes? Pero buena pregunta. Habría que ver. Ahora que vea el campeonato y haga la valoración del caso podría contestar, pero algunos son más de selección que de equipo y otros son más de equipo que de selección. Lógicamente Cheyo ya no está descartado para selección, ojo. Eso te quiero preguntar que también han preguntado eso. No, no está descartado en cualquier momento. Lo que pasa es que ¿para qué voy a llevar a Cheyo a Paraguay, a la Copa Uncaf? Si ya jugó un montón de eso, ya sabemos lo que él da. Hay que probar a los chicos a ver hasta dónde evoluciona. ¿La otra pregunta fue? Dustin. Dustin Corea. He visto videos de él donde ha hecho goles, me han hablado muy bien de él como jugador. No tan bien como persona, pero también las puertas están abiertas para él, mientras tenga un buen rendimiento. Mucha gente funcionante se pregunta, ¿qué pasará con los jugadores que juegan en el extranjero? Como Purdy, Álvarez, Elayas y Dustin Coreas. Gracias y bendiciones. Si los va a convocar para Paraguay, si están en posible convocatoria para la Copa de Oro. Sí, para Paraguay es un poquito tarde y también un poquito ilógico. Hace una semana o cinco días estuvimos participando en un torneo con 21 jugadores. Es el juego que vaya a la mayoría. Ya cuando ven el espacio del receso para la Copa de Oro, de seguro que van a ser convocados siempre y cuando mantengan el nivel futbolístico requerido. Creo que sí, espero que se haga entre tres o cuatro partidos antes del primer partido de Copa de Oro. Y esperamos que la federación pueda conseguir esos juegos. Vamos a hacer un seguimiento a ver qué jugador tiene el perfil y el nivel. Fundamentalmente el nivel para ayudar en la selección. Y lo que dices tú a nivel local, ya esta semana comenzamos con el cuerpo técnico, la visoría de los equipos profesionales. Por ahí uno que otro equipo de segunda división para ver qué jugador en un futuro nos puede ayudar. Porque a veces no es tan para ahorita, pero puede estar de aquí a seis meses, un año. Pero ayer tuve una charla informal en el parqueo con el Tuco y con el Mágico. De 20 minutos, 15 minutos. No quiere volver a jugar al Mágico, ¿no te dijo? No, no, no me dijo. No me dijo, pero sí, la tenía al costado, su amiga la tenía al costado siempre la pelota. Y hablamos mucho de los chicos jóvenes en la SU-20. Ahí se tocó el tema de Dustin Corea, de un chico que parece que está en Suiza. De Oliver, que ahora pasó a León, estaba en Pachuca, ahora pasó a León. El chico, el delantero que se acaba de ir para Dinamarca. Maicon Orellana. Es una muy buena alternativa esto y creo que lo de Mayenca, Río y Menjíbar está motivando también a los chicos de allá, ¿no? Para jugar en algún momento por la selección saboreña. También en la defensa vas a tener complicación. Sí, sí, sí. Con los centrales. Granadino, muy buen torneo. Buen torneo granadino, salió en el ranking. El problema es, para los que vienen de afuera, que a veces no hay tiempo de acoplarlo con los que están aquí. Pueden tener buen nivel, pero a veces el tiempo es corto para acoplarlo. Contractualmente no puedo soñar más allá de un año. Pero lógicamente en el fútbol uno sueña a lo máximo. Lo que acordamos con la federación eran estos dos torneos. Ya jugamos a la UNCAF y el objetivo era clasificar. Creo que clasificamos y logramos una posición que es aceptable, diría yo. Y después esperar el tema de la Copa de Oro, terminar el año y de ahí veremos qué pasa. Lógicamente las ambiciones de uno son lógicas, ¿no? Participar en un mundial. Es un partido donde vamos a buscar más que resultado, aprender, agarrar experiencia. Lógicamente los resultados siempre se hablan también. Entonces vamos a ir, no con precauciones, pero hay que ir muy inteligente. De repente regalarle un poquito de espacio en su campo y cubrir nuestro espacio. Y salir rápido cuando recuperemos la pelota. Y creo que el equipo en marca, en presión en nuestro campo, trabajó bien. Lo único que hay que cuidar son los desbordes por fuera y los centros. Que tú sabes qué es lo que pasa. Es mal en todo, ¿verdad? Claro, no. La selección está abierta. Para todos, incluso para los jugadores que ya pasaron anteriormente por selección. Cuando llegue la Copa ahora, voy a tratar de citar a los que mejor estén en ese instante. Pero así como hay jugadores que se motivan, hay algunos también que por ahí se ponen un poco nerviosos. ¡Gracias!